El 1% de los ricos de Euskadi disfrutan del 20% de la riqueza del territorio. Me da igual si son muchos o pocos, en términos retos, pero la realidad es que acumula el 1% de Euskadi, y me da igual si son guipuzcanos, vizcaínos o laveses, el 20% de la riqueza. Si eso no es desigualdad. El impuesto a las grandes fortunas, junto con otros gravávenes, como el gravávenes a la banca o a las empresas energéticas, pone en marcha en el Estado una reforma fiscal que camina por fin hacia un modelo fiscal más justo y más progresivo, donde se les exige a aquellos que han obtenido beneficios extraordinarios, que se cuentan, como sabemos, por miles de millones en estos años de crisis, sean corresponsables con su país y contribuyan a sostener lo público en nuestro Estado del bienestar. Gracias.